Coalición Canaria no va a parar en su intento de que la bonificación del 100% a la ayuda al transporte, que ya se aplica en todo el territorio peninsular y en Baleares, se aplique también en Canarias, donde el gobierno de Pedro Sánchez solo bonifica el 50% esta ayuda a las guaguas públicas. Por ello iniciará una batería de mociones en todas las instituciones locales, regionales y nacionales, donde tienen representación. Además lanzan este mensaje al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al propio Sánchez. Están haciendo lo que no se debe hacer con esta tierra, que es apuñalándola una vez más, si cabe decir, por la espalda. El agravio comparativo que estamos sufriendo en materia de bonificación del transporte, como todos sabemos, lo que acaban de bonificar es que el transporte en Madrid, en Baleares, en Murcia, en cualquier región del Estado español, incluso en Baleares, está subvencionado o bonificado al 100%, mientras que en Canarias lo han bonificado al 50%. Es un agravio comparativo que, al menos desde las filas de Coalición Canaria, nos vamos a permitir y vamos a luchar para que se equipare en igualdad de condiciones y en equidad en todo el Estado español. Para ello vamos a llevar una batería de emociones en los 88 ayuntamientos de Canarias, en los 7 cabildos, en el Parlamento de Canarias vamos a presentar una PNL y también vamos a defenderlo con iniciativas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.